Música Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te escuchara Como la pudiese pedirte Por favor no crezcas más Por favor no crezcas Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Música 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 Y ahora sí lo vamos a arrancar con la banda, pa' todos. Y ahora sí lo vamos a hacer. Y ahora sí lo vamos a hacer.